Tiene la palabra el diputado Mena. Gracias, Presidente. Es para plantear una moción de apartamiento del reglamento. En este caso, es una paradoja, porque es para tratar un apartamiento de la Constitución por parte del Poder Ejecutivo al dictar el DNU 457-20. A este decreto de necesidad y urgencia, que sin ninguna duda avasalla las competencias de este Parlamento, y en el cual se reimplantan los denominados superpoderes, pone en cuestión una atribución, tal vez la más importante del Congreso de la Nación, que es aprobar la ley de leyes, la ley de presupuesto, que nadie puede dudar que es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Sin embargo, este decreto le traslada, le delega al Fede Gabinete, precisamente, a un funcionario que ni siquiera es electo, la atribución de trastocar el destino de las partidas, el destino de la asignación de los recursos públicos, en desmedro de lo que es una competencia de la Nación. Nos retrotrae a un pasado que habíamos dejado de lado a partir del año 2016, esta desviación de poder que tiene la institucionalidad argentina, que hizo que durante muchos años, lo que aprobara el Congreso quedara desbaratado posteriormente por una decisión del Jefe de Gabinete, y que había quedado institucionalizado en la Ley de Administración Financiera a partir del año 2006, fue dejado sin efecto en el Gobierno anterior, con la ley que reformó Administración Financiera y volvió a ese artículo 37 una situación de normalidad, dejando un porcentual mínimo del 5% para atender eventuales situaciones de emergencia. Y lo hace además en una situación o en un escenario agravado, porque ya la ley que aprobamos o que aprobó este Congreso en realidad con nuestra disidencia a fines de año, la ley de emergencia, la ley de las nueve emergencias, la ley que dijimos es la que traslada mayor cantidad de competencias del Congreso al Poder Ejecutivo, desde la época de la Ley de la Suma del Poder Público de la Provincia de Buenos Aires de 1830, ya había planteado una delegación al Jefe de Gabinete incrementándole por este ejercicio 2020 las atribuciones para reestructurar hasta un 7,5% del total del presupuesto las distintas partidas. Con lo cual, en este caso, contrariando lo que es la doctrina de la Corte Suprema en el caso Provincia de San Luis del 2003, se está haciendo una legislación por decreto de lo que además es una materia delegada, lo cual agrava la inconstitucionalidad de este episodio. Por eso, señor Presidente, y teniendo en cuenta que no podemos permitir que el 100% del presupuesto, como lo plantea este decreto, pueda ser alterado, trastocado por una decisión de un funcionario como es el Jefe de Gabinete, que además, como se dijo acá, no ha rendido cuentas en estos seis meses, no ha cumplido constitucional siquiera de venir a rendir el informe que le debe alternativamente a cada una de las cámaras del Congreso todos los meses, es que, habiendo sido tratado y despachado este decreto en la Comisión Bicameral el pasado lunes, están dadas todas las condiciones para que, como lo dice la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, la ley 26.122, que impone que sea inmediatamente tratado en su artículo 21. Por eso nos llama la atención que no forme parte del temario de esta sesión, y vamos a pedir en force presa, entonces, que nos apartemos del reglamento para cumplir con lo que dice la Constitución y la ley 26.122, y le demos tratamiento en este mismo momento. Hago mérito, señor Presidente, además, de que en la última sesión, en la primera de las sesiones con esta modalidad, después del parate del Congreso desde el 1 de marzo hasta acá, los restantes bloques de oposición se manifestaron, además, en contra del decreto de necesidad y urgencia 457. Por eso no dudamos que se va a habilitar el tratamiento en esta sesión, y por eso mismo pedimos, señor Presidente, que esta moción se vote de manera nominal. Muchas gracias. Gracias, diputado Mena.